Y ahora llueve copiosamente, ustedes lo pueden observar. Nosotros estamos enfrente a la Plaza Mansilla de la ciudad de Paraná, pleno casco céntrico de la capital provincial. Y esta lluvia que ahora, por la intensidad, ha sorprendido a varios paranaenses, sobre todo aquellos que tal vez esta mañana temprano no salieron con el paraguas, pese a que se estaban registrando algunas gotas y alguna leve llovizna hoy minutos después de las 8 de la mañana. Pero ahora ya miren ustedes con la intensidad con la que se presenta la lluvia que por lo pronto se está registrando en la capital provincial. Acompañada por algo de viento y esto hace también entonces que las ráfagas de viento se sientan sobre todo a tener muchísimo cuidado con ventanas abiertas. En estos momentos personas que estaban circulando por inmediaciones del casco céntrico de la ciudad de Paraná tratan de cubrirse en las garitas de colectivos, pero si son varios los que están esperando por estos momentos el colectivo, no pueden entrar todos debajo de la garita. Entonces ante esta situación a tener muchísimo cuidado con respecto al momento de circular y precaución, como siempre decimos en los días de lluvia, de lluvia intensa, sobre todo Barbie, disminuir la velocidad, a circular con las luces encendidas, sobre todo a tener mucha precaución los motociclistas. El llueve, se hace sentir, es intenso lo que está lloviendo, es un chaparrón que comenzó a registrarse de repente y con abundante caída de agua. Entonces ante esto ya van a empezar a notar que hay acumulación de agua en las esquinas, en los cruces, también por supuesto en los cordones cunetas, así que a circular con muchísima precaución. Y en el caso en el que puedan evitar andar caminando, sobre todo aquellos que tal vez no tuvieron la posibilidad de dirigirse al centro con paraguas, quédense quietos en un lugar, esperen a que la lluvia entonces deje de generarse por lo menos por algunos minutos para después continuar su caminar.